Las noticias más importantes de este 31 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. Una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 547, específicamente por el artículo 21A que establece reformas a la ley contra el crimen organizado, fue presentada este 31 de agosto por el Movimiento de Víctimas del Régimen y Socorro Jurídico Humanitario. El artículo 21A del decreto detalla la creación de una disposición transitoria para que los procesos penales que hayan iniciado antes de la entrada en vigencia de este decreto y que se encuentren en fase de instrucción se amplíe por un plazo de 12 meses contados a partir de este decreto, luego del cual se podrá solicitar prórroga hasta por 12 meses más. Esto significa que los detenidos del régimen de excepción que ya se encuentran en fase de instrucción podrían pasar encarcelados hasta por dos años en lugar de los seis meses que decreta el Código Procesal Penal. Ante este panorama, Ingrid Escobar, representante de Socorro Jurídico Humanitario, dijo que es inconstitucional que una persona permanezca detenida más de dos años en vías de investigación. 22 empleados del sector salud, la mayoría de ellos líderes gremiales que han reclamado en las últimas semanas por los derechos laborales de sus compañeros, han sido suspendidos de sus labores. Así lo denunciaron sindicatos agrupados en la Central Sindical Independiente. Los trabajadores suspendidos participaron en una concentración a las afueras del Ministerio de Salud el pasado 8 de agosto, donde exigieron el pago de nocturnidades y vacaciones que se les adeuda y que hasta el momento no se ha cancelado en su totalidad. La secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud, Citra Salud, Silvia Navarrete, explicó que las razones que les han dado para suspenderlos es por abandono de trabajo, lo cual negaron, ya que todos tenían los permisos correspondientes. Cuatro votos del Tribunal Supremo Electoral es lo que se necesita para decidir sobre la inscripción de la candidatura presidencial de Nayib Bukele, que aspira a la reelección en los comicios del 4 de febrero de 2024. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, aseguró que tiene que haber un análisis en torno a la candidatura del presidente de la República, anunciada el 15 de septiembre de 2022 y formalizada en las internas de Nuevas Ideas el pasado 9 de julio. El magistrado reiteró una vez más que se someterá a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impuesta el 1 de mayo de 2021 por el oficialismo, que avaló la reelección a través de una reinterpretación del artículo 152 de la Constitución de la República. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América hizo graves señalamientos en temas de corrupción y acceso a la información pública en El Salvador en su último informe de país. El informe sostiene que si bien El Salvador cuenta con leyes, regulaciones y sanciones para combatir la corrupción, su efectividad en ocasiones es cuestionable. El Departamento de Estado también habló del debilitamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública en el gobierno de Nayib Bukele y las reservas de información aprobadas en el régimen de excepción. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.